¡Hola! Amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos o un buen regreso en mi canal. Nuevo vídeo, muy emocionante, donde te hablo de la linda sorpresa de la filipina Nati Natasha Suica Vida Isabel por San Valentín desde la cárcel. Y alguien piensa que salió por la cárcel por San Valentín, pero lo que pasó también fue que, obviamente, también le hizo regalos desde la cárcel. Y una letra y una carta donde también globos y muchas flores que le llegaron a casa a Nati Natasha. Ella, en shock y sorprendida, llora y se emociona y no lo puede creer. Y aquí muestra todo y también escribe esto que, obviamente, lo ama y aquí se celebra el amor todos los días. Y que lo ama por siempre y nunca deja de sorprender a ella. Y aquí mostró todo el lindo regalo que le envió desde la cárcel y se muestra muy feliz con flores. Globos que está escrito que la ama mucho y ama a toda su familia y su hija y a Nati Natasha. Y aquí se muestra el lindo momento muy especial donde le llegó este regalo en casa muy lindo. También con una carta muy emocionante que hizo llorar y emocionada a Nati Natasha y, obviamente, esperándola en casa que vuelva. Y así se elevaron San Valentín que le envió este lindo regalo muy sorprendente. Y así se elevaron San Valentín en modo particular y especial y, obviamente, esperándola en casa muy pronto. Y fue un momento realmente emocionante que le llegaron estos lindos regalos de San Valentín en este día muy especial. Y, bueno, queridas y queridos, amigos y amigas, chicos y chicas, siguiente, maravillosas y maravillosas, y a todos y todas, gracias por ver este video. Hasta aquí voy a ver mis videos. Te recuerdo, suscríbete a mi canal y también te recuerdo, activa la campanita, así que cuando llega un nuevo video, nuevos videos, de seguida lo puedes ver aquí, primero aquí en mi canal. Gracias por ver, y ahora nos vemos muy pronto en otro día con otro video aquí en mi canal. Un saludo y un abrazo a todos y todas. Chao, chicas y chicas.